Muy buenas tardes mi gente, linda de todo en la tele, aquí nos encontramos con Golati directamente desde New Jersey y su esposa, dueños de esta famosa marca de pullovers. Así es, ¿cómo está? Buenas tardes, acá tratando de cubrir el área de Miami, estamos viniendo directamente de New Jersey a pedido del público ya que le gustan los diseños y nos dicen por qué no venimos a Miami, estamos acá presentes como debe ser la familia Golati siempre presente. Buenísimo porque veo que están expandiéndose, ¿cuáles son los pedidos que han tenido? Porque sé que también han tenido pedidos de diferentes estados. Bueno, la verdad que sí, al estar acá la gente está ordenando de Texas, de otros lugares de Estados Unidos y hasta del Canadá, entonces bueno, cuando lleguemos a Nueva Jersey vamos a hacer todos los deliveries. Y bueno, uno de los diseños que se está pegando mucho es uno del que estoy vistiendo y el de 100% Peruvian, la gente se está tratando de identificar más y bueno, ahí vamos. Están viniendo, ya nos invitaron a otras dos presentaciones que vamos a venir acá eventualmente. Pero no específicamente por eso solamente hacen Peruvian 100%. No, bueno, nos han pedido también 100% Cuban, muchos cubanos acá en Miami y como tú, entonces se quieren sentir también orgullosos del cual vamos a complacer a todos los compatriotas de otros países también, hermanos cubanos, colombianos, nos están pidiendo 100% Colombia, ok, 100% domínica también, eso lo vamos a hacer. So, Golati Sport está al servicio de toda la comunidad en general hispana. Dejen saber cómo pueden localizar ustedes para que hagan sus pedidos de polos, como ustedes le dicen en Perú. Bueno, por el momento tenemos el fanpage Golati Sport, nos pueden ubicar ahí en Facebook y en tres semanas está saliendo el website golatisport.com o me pueden localizar al 201-873-2579.